Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí siempre conmigo, acompañándome y estando pues siempre para todo. Con tanto amor, con tantas muestras de afecto, con todo lo que ustedes aportan a este canal. Vamos a ir hoy con un interactivo y quiero daros el mensaje de vuestra alma gemela, de vuestro amor, lo que me está transmitiendo, lo que estoy sintiendo. A veces escucho esos mensajes estando en el día a día, pero no puedo sentarme en ese momento a darlos, cuando no es una cosa urgente o importante. Sin embargo, los retengo, los anoto, los apunto, los guardo y después vuelvo a canalizar. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero ver qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que te quieren decir. ¿De acuerdo? Bien, pues las personas que son nuevas en el canal, que están incorporando ahora, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí. Aquí estoy para ayudar en lo que pueda, cuando puedo y como buenamente puedo. Espero que les sirva. Bienvenidos otra vez. Pongo dos opciones. He puesto esta vez corazón. Que pueden ustedes elegir entre el corazón o la copa o cáliz, símbolo de almas gemelas. Sin embargo, se pueden dejar guiar por la intuición, por el corazón, por lo que sientan, pero yo les recomiendo que se queden ambas lecturas, porque a veces se elige una pensando que ahí está el mensaje, no te quedas a escuchar la siguiente y resulta que no suena nada en esa, pero en la otra que no has elegido, está tu verdadero mensaje. Entonces, como también pongo a mitad del vídeo las dos opciones para alargaros la lectura, para ver un poco más con la baraja española, que ya sabéis que lo dice todo, porque ya sabéis cómo es y que no se equivoca nunca. Bueno, pues siempre, en todos mis interactivos, siempre, siempre hago la misma pregunta. Al final habrá unión y suelo dar un plazo. Como sabéis incorporando a gente nueva, tanto para la nueva como la de que ya lleváis mucho tiempo conmigo, esta lectura es para absolutamente todo el mundo. ¿De acuerdo? Nuevos, antiguos, no tan nuevos, para todo el mundo. Para almas gemelas. Y si no conoces a tu alma gemela, para tu amor. Para la persona de la cual estás enamorada o enamorado. Piensa mucho en esa persona cada vez que estoy barajando cartas. Esa persona está inquieta, está inquieto. Algo tienen que decir por aquí las almas gemelas hoy. Así que vamos allá. No demoro más y vamos a comenzar con el corazón. Respira. Yo recomiendo que vean siempre el vídeo cuando estén tranquilos o solos, solas. Porque la energía llega mucho más. Ustedes reciben mucho más. Y para que la lectura, como os diría, la dijeran mejor. Porque hay mucha información en cada lectura que yo hago. Entonces hay que mirar muy bien cada palabra que digo porque no la digo yo. La mayor parte de las veces me la dicen para usted. Es decir, no son mías. Otras veces sí porque es una lectura. Pero cuando canalizo, eso no es mío. Eso lo estoy recogiendo de tu amor. Entonces, si a usted le suena, perfecto. Y si no suena, déjelo ir sin más. Que para el próximo seguro será. Pero yo presiento que aquí hay muchos mensajes hoy de vuestro amor, de vuestra alma gemela. Vamos allá, corazón. Piensa mucho en tu amor, en tu alma gemela y repite su nombre. Vamos a ver qué viene. Qué está sintiendo, qué está pensando y qué tiene que decir para ti tu amor. Vamos a dejarla ahí. Distancia. Alguien ha puesto distancia entre ustedes. Hace muy poco tiempo, quizá horas. Uno de los dos, usted que está viendo el vídeo, o su amor, ha puesto distancia. No sé si... No sé si momentánea o no, pero hay distancia. No. Esto es... Ahora os lo explico. Aquí. Aquí. Madre mía. Cuantísimo amor hay aquí, corazón. Impresionante. Entre las que se han caído, que he dejado aquí y lo que estoy sintiendo aquí, cuánto amor. No te puedes hacer una idea de lo que este amor tuyo, esta alma gemela está sintiendo por lo menos ahora mismo, en estos momentos por ti. No te haces una idea. Ha puesto una distancia, ha puesto una distancia, ha cortado la comunicación, algo ha pasado, pero en este mismo momento que estás viendo el vídeo, la energía que yo estoy recibiendo es muy clara y muy concreta. Amor pasional, amor pasional, mira, te estás recordando en este momento con mucho deseo, ¿vale? Y no puedo decir lo que veo porque no se puede decir públicamente, pero créeme, es mucho deseo el que hay ahora mismo. Siente por ti, fuertemente. Está fantaseando. Está diciendo, he hecho una locura, porque he hecho esto, porque si me lo estaba dando todo he hecho esto, soy un cobarde, la voy a perder. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo me acerco a ti? Hay una canción que está escuchando ahora mismo, que le gusta mucho, la suele escuchar mucho. Aquí tu amor, cuando se siente triste, se siente mal, se refugia en la música, en las canciones. Y hay una que la pone una y otra vez, una y otra vez. Ahora mismo está, te tiene en el alma, en el cuerpo, en el pensamiento, en el corazón, te tiene en todos los puntos que se puede tener a una persona. Así te tiene. Así. Así. Le has pedido algo. Tú a tu amor, a tu alma gemela le has pedido algo, y si no se lo has pedido a tu alma gemela o a tu amor, se lo has pedido a Dios, a tu guía, a quien sea, a un ser superior, al universo. Tú has pedido algo muy fuertemente y lo llevas pidiendo mucho tiempo. Escúchame bien. Te han oído. Y te lo van a dar. Cumplimiento de deseos. Y pronto, muy pronto. Claro. Muy pronto. Esta persona que está intentando hacer daño a toda costa, aquí hay alguien más, pero es alguien que, como te lo explico, como me llega la energía, como de alguien que se solapa, que se esconde, que se camufla, que no da realmente la cara que tiene, me explico, que delante de ti pone una cara, te dice unas cosas y luego realmente lo que estás haciendo daño. Cuidado con esta persona, cuidado con este tipo de personas. Porque, miren, es mejor ver a una persona venir, que esas personas que no se las ve venir, y luego al final el golpe es brutal. Entonces, es mejor sacar el genio, decir lo que sea, cómo sale, que callar y luego ser malvado o malvada, como estoy viendo aquí. Fíjense la cara de esta mujer. ¿Lo están viendo? Una persona solapada, que oculta cosas, que tiene una doble cara, que dice una cosa por delante y luego es otra, por detrás, completamente diferente. Cuidado con esta persona. Mira, corazón, es tu alma gemela. Eso sin ninguna duda. Y en estos momentos te puedo decir que el deseo, el amor que siente por ti es brutal. Mira, yo no sé si es que estás soñando. No lo sé, pero lo siento muy fuerte así. Sin embargo, las que se cayeron me indican que ha puesto distancia, pero sin querer hacerlo. Es decir, te ha dicho algo así como que no puedo darte porque no te haría feliz. Déjame, es mejor para ti. Algo así. Con todo el dolor de su alma. Y ahora se está arrepintiendo, ahora lo está pensando. Te va a escribir un mensaje, te está escribiendo un mensaje. Si estás soñando en cuanto despiertes, te va a escribir un mensaje. Lo vas a recibir en horas, si es que no lo estás recibiendo ya. Aunque haya dicho, déjame, porque lo siento así. No te puedo hacer feliz, no puedo darte lo que tú quieres. Es mejor que lo dejemos porque no te quiero hacer daño. Créeme. Es decir, cree lo que te estoy diciendo porque realmente te lo ha dicho de verdad. No quiere lastimarte. Porque tiene muchísimo miedo a dar ese paso, a dar el paso más que lo comprometa o que la comprometa del todo. Porque tendría que dejar mucho atrás. Tendría que enfrentarse con muchísima gente y muchas cosas. Sin embargo, esto cambia. Aquí veo un encuentro demasiado intenso. Yo creo que va a ser el encuentro de tu vida. Ahora, madre mía, corazón lo que te espera. Y en muy poco tiempo. Ten cuidado con una botella que se cae y se rompe. Algo de cristal porque te puedes cortar un pie. O una mano. Cuidado con un corte con un cristal. Es algo que tú has pedido al universo o a Dios. Lo pides todos los días. Lo pides muy continuamente. Pues te lo van a dar. Te han oído. Desde arriba te han oído. Vamos, seguro. Es que no tengo ninguna duda. Ninguna. Te han oído. Viene de camino lo que has pedido. Viene. Felicidades, corazón. Lo que te tienes que vivir. Lo que te falta por vivir. Ahora, ya. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero vais a tener que enfrentar mucha gente. Eso sí es cierto. Y lo vais a hacer. Ese enfrentamiento lo vais a tener que tener con mucha gente. Caballo en guerra. Pero esa gente cae. Podéis con esa gente. Podéis con el mundo. Podéis luchar contra todo. Porque os amáis intensamente. Los dos. Esto no es solo tu amor. Es amor de dos. Luego te amplío la tirada corazón. Pero yo la dejaría como está. Porque es fantástica. A pesar de la distancia que ha puesto entre ustedes. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Te va a escribir en horas. Diciéndote lo arrepentido que está de haber hecho lo que ha hecho. Y que le da igual todo. Y que va a por ti. Porque es que lo he sentido. Porque es que lo he escuchado. Porque es que me ha entrado dentro del cuerpo. Copa. Cáliz. Piensa en tu amor. Repite su nombre. Estas no. Estas. Vamos a ver qué hay para ti. Vale. Necesito información. Puedes hablar. ¿Puedes hablar? Puedes hacerme llevar lo que estás sintiendo. Gracias. Aquí hay fuego. Aquí hay fuego. No calor. Fuego. Vamos a ver qué pasa aquí. Ay. ¿Veis lo que está haciendo? ¿Veis lo que tiene en la mano? ¿Veis lo que está haciendo? Aquí hay una mujer. Aquí el mayor obstáculo. Para que haya unión entre ustedes dos. Aparte de otras cosas. Es una mujer mayor. O al menos mayor que tú que me estás viendo el vídeo. Sí. quiere a tu amor para ella porque si se le va se le va, digámoslo así, ya no una mina de oro sino su sustento, lo absorbe, lo asfixia lo manipula, lo chantajea, lo maneja a su antojo es una joya para ella creo que es una madre, pero pudiera ser una tía, pudiera ser incluso una hermana mayor y también pudiera ser una mujer que esté enamorada de él y que por alguna razón a este hombre le deba algo o al contrario, aplícalo a tu caso si eres hombre aquí hay alguien mayor que manipula tu amor tú no duermes eso ya lo estoy viendo desde ella tú estás teniendo continuas pesadillas y además unas pesadillas muy desagradables como que como te lo explicaría yo esto como que alguien que amas mucho muere muy desagradables ves cosas como personas que les es que no quiero ni decirlo pero es que lo veo como personas que le faltan miembros muy desagradables o lo has tenido esta misma noche ese sueño o se te está repitiendo mucho algo así un sueño muy angustioso pero tú no quieres recoger el fruto el milagro que se tú no quieres tomar lo que desde arriba te están dando y te están escuchando a ti también te están escuchando tú estás pidiendo auxilio tú estás aquí en la torre y tú estás como loca como loco buscando una salida una forma de encontrar cómo haces para estar con esta persona cómo haces para que esta persona esté contigo para que cambie para que se dé cuenta para que y además estás muy mal tú en tu vida enferma enfermo sin dormir y también mal económicamente sin embargo sin embargo el cielo el universo Dios como tú quieras llamarlo te ha oído y ahí lo tienes te lo está ofreciendo y no lo quieres tomar no estás viendo las señales desde el cielo te lo están mandando es que estas dos otra vez use el tarot que use vamos a quitarlas de aquí fuera lo consigues prepárate para un verdadero milagro corazón mío y sé que lo estás pasando muy mal muy mal de hecho aquí hay lleno distancia más bien veo distancia física estáis lejos y tú crees imposible esta unión o porque hace mucho tiempo y no se ha dado o porque hay mucha distancia de kilómetros esto se da y se da con boda boda lo imposible lo logras la piedra la mueves de la jaula en la que estás sales esta persona viene a tu casa o cerca donde tú vives incluso si vives lejos viaja y va a buscarte viene con un regalo para ti pero tú tienes que terminar es que aquí veo que tú estás como dudando entre dos personas o estás atada o atado a alguien más y para tú comenzar una relación con esta persona tendrías que abandonar incluso entrar en juicio en juzgado ¿cómo te diría? es que veo mucho más aquí este caso tuyo es bastante especial porque si tú te marchas y lo dejas todo todo podrías perder incluso hijos y eso es lo que tienes miedo y muchas de ustedes y muchos de ustedes también tienen miedo por amenazas que habéis recibido así lo estoy sintiendo no tengáis ningún miedo ¿de acuerdo? nadie puede haceros absolutamente nada siempre cuando ustedes dirijan la energía siempre arriba al amor y os empoderéis y penséis y os dais cuenta y creáis de verdad que ustedes mismos son dioses diosas los creadores de vuestra vida nadie os puede hacer daño no se trata de envalentonarse ni enfrentarse a esta persona que te está amargando la existencia no se trata de tomar tú las riendas y plantarte y decir hasta aquí llegas ¿vale? porque estoy viendo que este es tu caso estás como amenazada o amenazado o te cuesta trabajo porque tienes miedo de salir de esa jaula y debes de hacerlo y vas a hacerlo y yo te aseguro que vas a hacerlo porque de arriba te lo están mandando se te ha escuchado a ti también ahora te amplío la tirada copa pero aquí ya llevamos muchos días viendo cosas que no me gustan no sé si son la gente nueva que está incorporando o que quienquiera que sea está volviendo a la carga una y otra vez pero no os preocupéis que ya estoy mirando y a ver de qué manera hago para quitar esto no me pongan comentarios con nombres de limpieza por favor porque ahora mismo no puedo hacerlo estoy en un proceso estoy haciendo otras cosas y no puedo dedicar mi energía a esa limpieza todavía pero se hará y estoy planeando hacerosla en persona las personas que podáis venir ya os explicaré cómo y cuándo es más adelante de cualquier manera un poquito más adelante volveré a hacer una limpieza grande profunda pero la quiero hacer aquí en vivo es decir para que ustedes la hagan conmigo entonces denme un poquito de tiempo no me pongan nombres todavía ¿vale? pero aquí todavía aquí están al ataque aquí están ahí van a machete van a machete con ustedes no sé por qué ni sé quiénes sois pero desde luego no se rinden pero yo tampoco me rindo cuidado vamos a ver corazón ¿qué hay para ti? no me atrevo a sacar fijaos bien ni las hadas no vaya a ser que me salga otra vez el hada del vudú no me atrevo los que sois nuevos no sabéis de qué hablo pero los que ya llevan más tiempo lo saben así que vamos a dejar las hadas hoy tranquila ¿vale? y vamos a ver qué dice el oráculo para ti corazón repite el nombre de tu amor transformación fíjate fíjate le están saliendo alas vas a empezar ya ya viene para ti lo que tanto has rogado lo que tanto has pedido es que te lo vuelvo a repetir te viene de arriba tu petición tu deseo tú lo vas a ver realizado en nada de tiempo yo te diría que en horas pueden ser días pero yo siento que en horas lo que tú más has anhelado en horas y es porque tú también has cambiado te transformas vamos a ver la transformación para ti corazón copa repite el nombre de tu amor esta transformación también puede ser para tu amor puede ser para tu amor luego con otro oráculo te lo voy a confirmar si es para ti o es porque por fin tu amor va a ver la luz que ya es hora que ya es hora de que se le abran los ojos y se te cuenta pero corazón tú desde luego a ti lo que quieras vamos a ver copa repite el nombre de tu amor de tu alma gemela mira se ha caído sola luz ¿os dais cuenta? mirad yo no sé el mal existe sí lo negativo existe claro está el yin está el yang si no no podríamos experimentar en este mundo pero aquí toda la gente que está intentando hacer mal no va a poder con vosotros porque estáis siendo escuchados transformación luz os lo aseguro salís de esta se os cumplen deseos y pronto por lo menos uno de los deseos que más habéis estado pidiendo eso lo estoy sintiendo fuertemente aquí siento que vais a tener en estos días quizá en el fin de semana en la próxima semana como revelaciones como sueños que se os van a revelar cosas prestad atención a esos sueños a las señales vamos a ver para quién es con estas para quién es la transformación del corazón repite el nombre de tu amor corazón si es para tu masculino o tu divino femenino para quién si es para ti o es para él si es para tu parte masculina o es para tu parte femenina para quién es esa transformación que viene tan rápida para ti la señora de las estrellas sacerdote madre mía sacerdotisa de sirio bueno tú sabes tú que has elegido el corazón que tienes sirio contigo ya no digo pléyades ya no digo orión sirio una importantísima estrella entonces contra esto no puede nada nadie y señora de las estrellas la transformación es para ti porque desde arriba lo están haciendo para ti y tú lo has hecho para ti también vamos a ver esa luz para quién es quién ve la luz copa si tu amor tu divino masculino o tu divino femenino para ti o para él para tu parte masculina o para tu parte femenina repite el nombre de tu amor para quién para los dos muy bien madre mía abundancia estés pasando por el momento que estés pasando de tu vida incluso mal económico viene la abundancia mira te ha salido la carta de la abundancia de Sotish la bendición estelar de la diosa celestial de la abundancia os la acerco abundancia es la luz para los dos maravilloso es que vienen milagros 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 fantástico me encanta vamos a ver corazón repite el nombre de tu amor que voy contigo vamos a apartar esto que voy a decirte si habrá unión como ya sabéis en todos y cada uno de mis interactivos lo hago por lo menos trato de daros una fecha pero yo siento en el corazón que va a ser muy pronto que va a ser por lo menos esa comunicación es en horas será la unión pronto antes de que comience la primavera un momento un momento porque aquí hay alguien y tengo que dar el mensaje aquí hay una mujer es una madre es una madre o es alguien que te crió y me está diciendo que no tienes que estar disculpándote una y otra vez por algo que tú piensas que has hecho y no has hecho mal porque ella ya eso no lo ha tenido nunca en cuenta ni lo tiene en cuenta que dejes de disculparte con ella de pedirle perdón eso es el primer mensaje que te da te está diciendo ponte ese vestido ponte el vestido no sé a qué se refiere y no lo ha tenido y no lo ha tenido con más claridad Vale. Está diciendo esta señora estoy continuamente a su lado y le estoy dando las señales que me está pidiendo. Y me está diciendo el televisor se le apagó solo no se le apagó solo, lo apagué yo. Fue una señal para que ella supiera que yo estaba ahí se dirige a una mujer. La pluma que entró por la ventana de su casa también la dejé yo. Al parecer ha entrado por tu casa una pluma de un pájaro, de algo, una pluma que no había forma o era muy difícil que eso entrara por ahí. La dejó ella. Me está enseñando ¿Cómo explico yo? Un escritorio, ¿vale? No es que sea antiguo. Sí es algo antiguo, pero no es... A ver. Que se tiene que levantar con una puerta arqueada y que dentro hay cartas, ¿vale? Están todas unidas como con una cuerda o un lazo es que yo siento más una cuerda están ahí todas unidas dice que en una de esas cartas hay algo importante que tú tienes que saber que sí, que las leas hay una cadena con una medalla me está diciendo San Benito pero es una medalla al parecer es una medalla o con una virgen o con un santo pero yo he escuchado San Benito no sé qué significa eso que te la pongas y que te pongas ese vestido tampoco sé a lo que se refiere tú sabrás que dejes de llorar por el amor ¿Por qué? Te estás enfermando Te está enfermando las lágrimas ¿Por qué? Migrañas me están diciendo esta señora me dice ella sabe muy bien que padece de dolores de cabeza desde siempre desde niña jaquecas fuertes migrañas que con nada se le quitan y tanto llanto le agudizan ese dolor tienes un tic en el ojo cuídate eso Marcela no sé quién es Marcela acaba de decir Marcela gracias gracias boda mira corazón nunca mejor dicho corazones míos por difícil que esto esté porque lo está porque aquí se ha roto la comunicación aquí se ha puesto una distancia hay un alejamiento o hay mucha distancia entre ustedes esto se da y se da antes de la primavera todo lo más en primavera porque me marcan el número 3 pero me salen todos los 7 cuando a mí me salen todos los 7 en una tirada significa un milagro que viene del cielo lo que tú has estado pidiendo se te concede no tengas ninguna duda esta señora que ha venido a hablar te está diciendo que dejes de llorar que ya lo tienes que te lo está acercando que te está ayudando pero que te viene de arriba y te ha dado esos datos ponte esa medalla ponte ese vestido no sé para qué ni en qué momento pero póntelo y haz caso a lo que te han dicho de acuerdo sobre todo si eres mujer y si eres hombre y tienes esa medalla póntela también porque cuando alguien viene a dar un mensaje da igual que yo hable en femenino tú ponte esa medalla si la tienes de tu madre de una tía de una abuela de quien fuera que te crió de acuerdo a quien tú amabas y te ama tanto todavía mira corazón tienes asirio y tienes la transformación tienes milagros en puertas en camino yo te diría que antes de la primavera antes de que empiece estación de primavera estás con tu amor pero es que además viene un milagro sí con total seguridad corazón sí y si ha habido corte distancia separación bloqueo lo que sea en horas tienes un mensaje acuérdate de mí voy contigo copa a ti te ha salido la abundancia y la luz repite el nombre de tu amor de tu alma gemela triunfo nobleza buen corazón pensar las cosas y recapacitar y actuar con el corazón habrá unión entre estas dos almas antes de la primavera relación amor de hombre mira después de todo lo que tú ya has pasado en tu vida sobre todo con un padre muy estricto que por cierto ya no está en este plano y este padre tuyo te enseñó mucho sí te forjó el carácter que tú tienes sí te enseñó a no rendirte jamás te dio disciplina te dio todo pero no daba cariño no sabía darlo sin embargo te está diciendo en este momento que lo perdones que te ama y que lamenta no haberte dicho más veces que te amaba aquí lo tienes es un padre y fue militar seguro policía militar no lo sé del ejército era muy estricto pero te adoraba aunque nunca te lo dijera aunque tú notaras es que él me transmite tienes que hacerle llegar que a mí me criaron me educaron así y yo quería que fuera fuerte que no se viniera abajo que se supiera lo que es la vida eso me dice para ti es que decirme algo más dice que ese es el mensaje que tenía que darte que por favor lo perdones y que te ama que está de acuerdo vale que está de acuerdo y que tienes su bendición para unirte a esta persona que no te preocupes lo más mínimo mira estoy sintiendo aquí una energía de que esto no va a ser para todo el mundo lógicamente que no pero tal vez tú eres inclinado al mismo sexo y este padre tuyo tan duro no estaba de acuerdo en esta relación y me dice tiene mi bendición no es darte permiso es decir os amo y con mi bendición hacia adelante lo comprendo entiendo ese amor y lo acepto es muy importante este mensaje de este hombre y si tú esto estamos hablando de un hombre y una mujer o de una mujer y un hombre igualmente quizá tu padre no quería esa relación y ahora dice tienes mi bendición de hecho él está intentando que esto se dé muchas lágrimas hay aquí muchas lágrimas cuatro cinco seis mira la victoria junto a tu amor en copas hazte espadas hazte bastos inicio de algo prepárate para que tu deseo por fin se te cumpla y además te viene dinero también antes de la primavera no lo dejes de lado se repiten mucho los números siete pero aquí tengo que avisarte porque ha salido antes si sientes que te están haciendo algo no prestes atención quítale toda la atención es el único poder que tiene sobre ti un trabajo la atención fuera esa atención hasta que yo pueda hacer algo mientras tanto cuida de ti medita entra en ti protégete métete en todos los rituales si quieres de este canal o de cualquier sitio de protección siempre de limpieza o simplemente trabaja en ti no mires hacia ahí ¿vale? para que no puedan hacerte más daño del que ya te han hecho porque tú tienes también desde arriba te conceden lo que tú tanto has pedido maravillosas tiradas hoy para el corazón para la copa para todas para todos miren de verdad ojalá ojalá pronto yo escuche más que escuchar vea en comentarios que tenéis a vuestro amor que lo habéis logrado ya saben ustedes que las cartas aunque yo trato de ajustar el tiempo el tiempo no es lineal de hecho no existe el tiempo aunque en en el mundo en el que estamos a veces dan ciertas pistas ciertos nortes para acercarme a lo máximo posible a la fecha ojalá pronto me digan ustedes que esto se ha dado porque esto sí son verdaderas almas gemelas esto sí merece la pena que Dios el todo el universo en lo que ustedes crean os unan ya de una vez porque habéis sufrido mucho tanto la copa como el corazón así que felicidades corazones míos os voy a hacer una limpieza no os preocupéis os explicaré más adelante de qué forma haré los que quieran venir y los que puedan para hacerosla personalmente haré algo así como un taller no sé cómo lo haré ya me irán indicando desde arriba cómo hacerlo y yo os lo diré y ojalá que mientras tanto ustedes mismas ustedes mismos puedan salir de donde están de esa oscuridad yo voy a intentarlo con toda mi alma pero no puede ser esta semana me es imposible estoy en otras cosas también muy importantes así que amores que paséis un maravilloso fin de semana mil bendiciones y un abrazo muy muy fuerte para todos y todas hasta pronto chao chau